Sí, saludo. Nos encontramos aquí en la tienda San Germán Records, aquí en el 89 de la calle Moa. Y quisiera hacerle una invitación para que nos visiten ahora, especialmente en esta época de Navidad. Aquí contamos con todos los artículos puertorriqueños que básicamente usted no consigue en ninguna otra parte. Tenemos mesas de dominó, tenemos todos los dulces de Puerto Rico, tenemos también toallas y tenemos una infinidad de artículos que realmente usted se sorprenderá cuando visite nuestra tienda. Es importante que mantengamos nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestro folclore puertorriqueño. Y como complemento también, celebramos este año, si Dios quiere, la Parada de los Tres Reyes Magos, la número 23. O sea, llevamos 23 años tratando de dar a conocer aquí nuestra tradición puertorriqueña, como es la tradición de los Tres Reyes Magos. Y le invitamos para el 5 de enero en la calle Graham, la avenida Puerto Rico, para que compartan con nosotros. Allí vamos a tener los camellos en vivo, vamos a tener allí una cantidad de carrozas. Y adicionalmente también, al terminar, al finalizar la parada, le tendremos a los niños una cantidad de juguetes que serán entregados a ellos en la Iglesia Todos los Santos, por los legendarios personajes Caspar, Melchor y Baltasar, los Tres Reyes Magos. De modo que son dos invitaciones las que le estoy haciendo como dueño y propietario de la tienda San Germán aquí en Brooklyn. Una para que vengan y hagan sus compras de Navidad aquí en la calle Moa. Y otra para que compartan con nosotros el día 5 de enero en la avenida Puerto Rico, Graham Avenue. Muchas gracias, espero saludarle en esa ocasión. Radames. Gracias. 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 Gracias.